Bueno, que pasa chavales, estamos activos Hoy os traigo otro vídeo de Call of Duty en el canal Y en este caso no es una clase, sino hablando del mejor arma láser de Call of Duty Warthor y Modern Warfare 2 ¿Y de qué arma estamos hablando, Angelicox? Pues vamos a hablar nada más y nada menos que de la FPK O sea, es una metreadora, que cuidado con esta metreadora que puede ser el meta actual del juego Por tema de que tiene una presión de locos, no se mueve nada a la mira aunque le pongas Apunta bastante rápido, ¿vale? Al ser una metreadora Lo que sí, la movilidad es un poquito más baja de lo normal Pero no se nota en multijugador, en Warzone parece, vamos, va volando, es como si llevase un fusil Y es que da igual que tengas un cargador de 60 balas, 30, 40, que te vas a mover con la misma velocidad, ¿vale? O sea, vas a apuntar rápido, vas a matar rápido, vas a tener balas infinitas y le pones el cargador de 60 balas O sea, es la auténtica locura, vamos a verlo en una partidita que estuve jugando Vamos a comentarla y hoy vamos a hablar de este pedazo de arma Así que ya sabéis, suscribiros, darle al like porque ya sabéis que tampoco va a Season 2 de Angelicox Estad atentos porque se viene contenido espectacular de Call of Duty, vídeos opinando y más cosillas Así que bueno, vamos ya con la partida a comentar cómo va este pedazo de arma Bueno chavales, ya estamos aquí con la partida Como veis, estoy en el mapa, decirme, como siempre, ¿vale? Es un mapa que es donde está gustando bastante y sobre todo para enseñaros este arma Cómo mata y cómo revienta, la verdad Así que bueno, vamos a ir comentándola, hablando de este arma Y no os la podemos mostrar en partida de Warzone por tema de que sería una partida demasiado larga Y tampoco habría tanta acción Sin embargo, bueno, en estas partidas hay más acción que en partidas de Warzone Porque el mapa es bastante pequeño, podemos hacer bastante bajas Podéis ver cómo reventamos, cómo suena más hacer Y hay unas pequeñas distancias, ¿vale? Que se consideran como lejos para reventar De momento, al principio me están reventando un poco No he puesto los de inicio de partida por tema de que si no va a quedar un vídeo muy largo Y quiero que quede un vídeo en unos 7 minutos, 5, ¿vale? 6-7 minutos, así para que no se os haga pesado el vídeo Vais a ver que el arma, ¿vale? El arma no se mueve casi nada Eso sí, al apuntar, os he dicho antes que la mira, ¿vale? Si le ponéis mira, ya veremos en una clase próxima en el canal que os traeré de esta arma para Warzone En Warzone te recomiendo poner mira, el multijugador también Por tema de que, bueno, al apuntar, tampoco mirad aquí que reventar le meto a esos dos Pero bueno, me metí un misil de cruceo típico de estos pesados Y me mata Pero bueno, lo que os iba diciendo Lo que viene a ser la mira Te importa muy poco en este arma Porque vas a apuntar igual con mira que sin mira Ya que es una meteladora, pesa más Menos velocidad apuntado para tener menos velocidad Porque claro, también es una meteladora Aunque le pongas cargador de 40 balas Pero ya veremos eso en una clase próxima en el canal Ahora vamos a comentar esta pedazo de partida Que espero que os mole Y que veáis como este es una mala hormona Y me matan por tema de que se agacha más rápido que Flash, ¿vale? Y yo pues con el arma este Como tarda en apuntar al ser una meteladora Claro, esto es en mapas de multijugador Mirad aquí que baja me hago aquí Que doble baja aquí sufriendo ya en sangre Pero creo Esta sí La partida esta era de cegadoras Porque madre mía La gente no paraba de tirar cegadoras Si me hago unas cuantas bajas Que dices Madre mía, que pedazo de bajas Por ejemplo, en esta anterior Que ha soltado ahí del container Mirad aquí que doble baja me acabo de hacer O sea, es una auténtica locura la meteladora Por no decir la mejor Y el mejor arma del juego, ¿vale? A lejanas distancias En clase de ameteladora Si la ponéis cargador pequeño Va a ser como una especie de fusil Aunque también pese bastante Pero va a ser una clase de fusil Aquí como no tiene que aparecer un tío Pero bueno, le pego la armada y le mato, ¿vale? Soy un experto en pegar granadas a los enemigos Y, pues bueno Un tío también con el franco me mata Es que, como veis, también aparezco en la misma zona todo el rato Llevo aquí tres muertes seguidas Pero es que ha aparecido tres veces en la misma zona En el mismo respawn Por ejemplo, aquí me ciegan otra vez Esta partida ya os digo que es la de los cegazos Aquí me lo cargo de cadera Mirad que caderazo le meto Con este pedazo de ameteladora La verdad, os recomiendo que os la subáis Ya, ya, al máximo los que tengáis warzone Subidla en DMZ Ya que, bueno Están los bots Que ahí la podéis subir más Lo que no sé Si es que la tenéis que bloquear otro arma O subir a un nivel Para poder desbloquearla al completo Creo que es Subiendo a un nivel específico Puedes bloquear este arma, ¿vale? Y cuando la tengáis desbloqueada Eso sí Tenéis que maxearla en DMZ Ya que, bueno En los de warzone Es más complicado subirlo en partidas O, si la vais por partidas Ir mejorándola poco a poco Porque yo, por ejemplo En unas dos o tres partidas de warzone He subido nueve niveles de este arma, ¿vale? Y luego ya lo demás lo subí en este mapa de Sidemen Que la verdad que está muy bien Para esta navidad de subir de nivel arma Subir de nivel tu cuenta Y que está bastante chetado Lo bueno, lo malo, perdón Que es que, mirad aquí Que kill me hago de cadera Y campeando en lo que me hace el container Lo malo es que no está Mirad aquí otra kill Aquí ya me matan Porque, bueno, estoy tocado Me están disparando por detrás Aquí le juego también la granada Me lo cargo de cadera Y de cadera también es muy buena, ¿eh? O sea, de lejos Es una auténtica locura, ya os digo Es como un láser, ¿vale? Y las balas no se dispersan casi nada Y ya aquí, bueno Estoy campeando al lado de una torreta nuestra Eso, que las balas no se dispersan casi nada El arma no se mueve casi nada Como veis O sea, es recto O sea, el arma no hace así Ni así, ni como un fusil Ni un sufusil Aquí me hago una asistencia de cadera Que está bastante bien Ahí hay un tío Me lo cargo también de modo sangre Otra vez cegándome Muy pesados en esta partida Con las cegadoras La verdad, no sé qué le pasaba En esta partida De nuevo, de cadera También estaba el tío del escudo Aquí otro Y, madre mía Qué doble baja me hago ahí Con la gente del escudo Que salta Aquí también le pillo el respawn No sé, porque en este mapa Está como un poco buggeado Lo de los spawns y tal Y que Lo paso bastante bien Sobre todo para mejorar armas Aquí me la maxé, ¿vale? O sea, es que El son diciendo Es nivel 19 el máximo Tampoco es mucho, ¿vale? Aquí vaya pedazos Que me hago Y aquí me hago Otra triple baja Espectacular Entre el humo Entre las cenitas de los humos Pero bueno Aquí con las piernas Ahí le dejo tocado Me aparece justo Al que le mata Me aparece en la espalda Ahí pongo una granada A ver si me lo cargo Y al final me cago a un tío O sea, me cago a un tío Sin querer Ahí que estaba tumbado Con las granadas Que la verdad Que la gente es una auténtica locura Y también No sé si os habéis fijado Que este arma O sea Con dos balas Que le des de este arma El enemigo va a morir 100%, ¿vale? Porque al ser una metedora Tiene muchas balas Y hace mucho daño Así tengo que hacerme esto Pero bueno Está el tío del escudito Ahí pesadito Se cae el escudo Criendo que seguía vivo Aquí le pego de cadera Espectacular Intento ahí cargármelo A este Me lo consigo cargar ahí Sufriendo Porque justo el compañero Se carga al otro Que hay a la derecha Y la verdad Que no es una partida Tampoco que haya sufrido mucho Como veis ahí de cadera Pero me mata el de detrás Es una partida Que a ver Empecé un poco mal ¿Vale? Empezó un poquito mal La partida Pero luego La partida se ha ido Sufriendo bastante Pero que bastante bien ¿Vale? El total de 52 bajas Y 41 muertes Que no está mal ¿Vale? Para hacer este tipo de mapa Y que Ya os digo Que si Call of Duty Mete esto En plan gratis Un fin de semana Estaría muy bien Para aquella gente Que quiera servir A lo más Aquí bueno Otra vez del escudito Me matan Porque estaba rodeado De enemigos Es que era una cosa Que era espectacular Con las Perdón Con las cegadoras Luego el tío del escudito Creo que hay dos tíos Del escudito Aquí me alepío También el spawn Creo que aquí sale uno justo Me lo cargo ahí sufriendo Pero bueno Tiene el del escudo Como no podía faltar Por detrás Y la verdad Que una partida Bastante espectacular Lo malo Que perdimos la partida ¿Vale? 200 a 70 Y algo A 45 75 A 78 Si no me equivoco Luego lo veremos Pero bueno La gente que lleva escudo La verdad No sé si a vosotros Los que juguéis Multijugador La veis como muy pesada ¿No? Con el escudo Con los francos Pero son posibles De matarlas ¿Vale? A no ser que se te pongan Delante Con el escudo Así que es clavado Y que bueno Que no puedes hacerle nada Y en cuanto a las balas De este arma Dispara muy rápido ¿Eh? No es la típica Metadora Que dispara Y todo En total No es un arma Que dispara Bastante Pero que bastante rápido Y ya con el daño Y ya con el daño De Call of Duty Un saludo Un saludo Y chao Chao Recordar Maxearos Este arma Que está chetadísima Y ya con el daño